Bienvenidos a un nuevo video y les presento las 5 mejores freidoras de aire de amazon 2022. En la primera posición encontramos la freidora de aire marca ninja, ahora puede disfrutar de los alimentos sin culpa, puedes freír al aire con hasta un 75% menos de grasa que los métodos tradicionales de freír. Esta freidora tiene un amplio rango de temperatura que va desde los 105 grados Fahrenheit a 450 grados Fahrenheit, lo cual permite eliminar la humedad de los alimentos y cocinar rápidamente alimentos crujiente. En la segunda posición se encuentra la freidora de marca Hamilton BH, las dimensiones le brindan un calentamiento rápido y uniforme, permitiendo cocinar una gran variedad de alimentos en poco tiempo, disfruta de una gran cantidad de platillos en poco tiempo, tiene 6 configuraciones preprogramadas, un toque es todo lo que necesitas para cocinar papas fritas, pollo, mariscos, filetes, productos horneados, y verduras a la perfección, o cocina en modo manual y selecciona tu propio tiempo, y temperatura de hasta 400 grados Fahrenheit. En el panel digital, da un gran sabor con poco o nada de aceite, los alimentos congelados no requieren aceite para freír al aire mientras que otros requieren un poco, cuenta con una canasta antiadherente de 2, 5 litros. En la tercera posición se encuentra la freidora de marca Tefal, es una freidora de aire que no utiliza aceite, con un sistema que permite cocinar de forma homogénea sus alimentos, puede freír, asar, rostizar a la parrilla, hornear y todo lo que se te ocurra, tiene una capacidad XL lo cual significa que alcanzó hasta para 6 personas, contiene un tablero digital e intuitivo, con presionar un simple botón puedes seleccionar 8 menús automáticos o si lo prefiere puedes ajustar tu EASY FREE hasta 60 minutos y 200 grados centígrados en modo manual. En la cierta posición se encuentra la freidora de marca, gracias a que trabaja con un sistema de aire no sería necesario utilizar aceite para preparar platillos en perfecta coacción, en la pantalla se puede seleccionar el tiempo y la temperatura, escoge hasta 30 minutos y entre 80 grados centígrados hasta 200 grados centígrados, después de que la freidora termina el proceso de cocción sonará una alarma, tiene las siguientes funciones establecidas. Papas, tocino, camarones, pasteles, pollo, carne y pescado, contiene una canastilla y rejilla que están construidas con material antiadherente, este se caracteriza por ser duradero y resistente, su capacidad máxima es de 3.6 litros. En la quinta posición se encuentra la freidora de marca YERI, cocinar rápido y saludable en promedio consumir 85% menos de grasa ingerida de los alimentos fritos, esta freidora incluye un kit de lujo de accesorio que son, un divisor para la cesta de cocina, 50 papeles de pergamino, un barril para pasteles de 8 pulgadas, un sartén de pizza de 8 pulgadas, un estante multiusos con 3 piezas de acero inoxidado inoxidable, un sartén de silicona para cupcakes y una alfombrilla de goma resistente al calor, al igual contiene instrucciones en inglés y español.